En Puerto Escondido, Oaxaca, ya se preparan para recibir la próxima semana miles de turistas durante las vacaciones de Semana Santa. Autoridades y hoteleros esperan una gran ocupación durante las dos semanas de azueto, que podrían dejar la mayor derrama económica después del inicio de la pandemia. Y tenemos un pronóstico, Freddy, de un 75% de ocupación, de las reservas que ahorita están, pero este dato, ese porcentaje puede variar, va obviamente a subir, va a aumentar. En Puerto Escondido comenzó el remozamiento de la infraestructura de playa, como este paseo que conecta las playas de Puerto Angelito y Manzanillo, dos de las más concurridas de este destino. Lo mismo ocurre en hoteles y restaurantes, que además de la preparación que realizan antes de cada temporada vacacional, han reforzado los protocolos de sanidad para recibir a una gran cantidad de personas. Hemos notado una playa muy, muy limpia en comparación de otras. En general esta, que es Manzanillo, es una de nuestras favoritas, y Bacocho, que está acá un poquito más lejos, pero está muy, muy bonita. Desde este fin de semana comenzaron a llegar los primeros visitantes. Gran cantidad de personas que viajaron en autobuses al Santuario de Juquila y después se trasladaron a la playa, o los visitantes que llegaron directamente a Puerto Escondido ya disfrutan de las playas de la costa oaxaqueña. El ambiente es muy tranquilo, la verdad es que nosotros nos estamos esperando por Bacocho y está muy tranquilo. Hoy que venimos hasta acá, sí se ve un poquito más de gente, pero pues está tranquilo. Venimos a ver a la virgencita de Juquila y pues de ahí ya nos pasamos para acá. Ahorita es nuestro primer día aquí en la playa y está muy rico, mucho ambiente familiar y muy bonito. Se espera que el brusco de turistas arriba a Puerto Escondido a partir del próximo fin de semana. Jorge Morales, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.